Hola angelitos, bienvenidos a la guía angelical, yo soy Mati y lo que vamos a hacer ahora es una lectura interactiva sobre el tema me va a desbloquear de redes sociales, del whatsapp y cualquier otro app esta es una propuesta que me ha hecho una persona de la audiencia tú también puedes dejarme tus propuestas en el área de la comunidad te recuerdo que desde ahora puedes marcarme tu like a este vídeo suscribirte a mi canal, picar en la campanita para que sigas recibiendo todos mis vídeos me va a desbloquear de redes sociales y del whatsapp céntrate en esa persona, esa persona que te ha bloqueado puede ser un amigo, una amiga, puede ser un ex novio, una ex pareja una persona con quien quieres tener algo me va a desbloquear, elige entre la vela azul, la vela rosa y la vela verde y ahora mismo vamos a desvelar que va a pasar para los angelitos de la vela azul que va a desbloquear esa persona vamos a ver, angelitos de la vela azul, te va a desbloquear perfecto, para los angelitos de la vela rosa esa persona te va a desbloquear de redes sociales, del whatsapp perfecto, vamos a ver que va a pasar con mis angelitos de la vela rosa esa persona te va a desbloquear de donde lo tenga bloqueado o bloqueada y para los angelitos de la vela verde esa persona te va a desbloquear de ese app de esas redes sociales del whatsapp perfecto vamos a ver que va a pasar con mis angelitos de la vela rosa esa persona especial te va a desbloquear va a volver a entrar en comunicación contigo a ver, yo no veo que actualmente esta persona quiera decidirse a desbloquearte yo lo que veo es que como que todavía estuviese como protegiéndose protegiéndose de cualquier cosa que le puedas hacer de a lo mejor algo que le ha hecho sentir muy mal es como si tuviese emociones encontradas como si de alguna forma le estuvieses o pudieses tener la fuerza para hacerle sentir de alguna forma mal quiere, como quien dice es como acortar vínculos definitivamente para que no puedas de alguna forma acceder yo no sé si esta persona ojo yo no sé si esta persona está casado o casada pero es como que es la forma de acortar de que pierdas fuerza de alguna manera para no poder llegar a esa información para su pareja o su marido o su mujer o sea, lo que yo siento en estas cartas es que si no te bloquean puede estar teniendo problemas con su pareja con una pareja formal y es como que por más que quiera verte o tener algo contigo se está jugando la suerte con su pareja se está jugando un poco el porvenir yo veo una situación de de que tiene otra pareja mira estas son las cartas se han volteado de esta forma vamos a ver lo que me dan aquí ajá hay un engaño aquí hay un engaño y tú le puedes hacer que se le fastidie el tema con la pareja formal de alguna forma esta persona o tiene otra pareja o ahora se ha echado otra pareja y por eso es que te ha bloqueado para no tener ningún problema para que la otra persona no se dé cuenta y para él el engaño que cometió contigo ya quedó terminado ya quedó zanjado se lo lleva como parte de su background de vida de su de su memoria y todo esto ¿eh? ves es una persona un poquito falsa que ha podido estar mintiendo a ti y a su propia pareja ojo con esto ¿eh? ojo con esto porque a lo mejor no sabíamos que esta persona pues tiene otra pareja y tú pensabas que eras el único la única ¿vale? que en algunos casos se puede haber echado la pareja después pues sí a lo mejor corto contigo seguiste comunicándote y en algún momento dijo mira antes de que mi pareja se dé cuenta corto ¿no? porque se ha echado una nueva pareja pero hay otros casos aquí de gran mentira de gran engaño de gran falsedad hacia su casa ¿vale? donde para que la pareja formal ya sea marido o mujer el esposo o la esposa no se dé cuenta de esta situación ha preferido cortar por lo sano contigo para que las cosas le sigan funcionando en su hogar en su casa ¿vale? venga esta es la situación no creo que te desbloquee porque justamente le puede traer muchas muchas complicaciones venga vamos a ver entonces que pasa con mis angelitos que han escogido la vela verde esta persona te va a desbloquear de redes sociales te va a desbloquear de vamos a decir del whatsapp o de todo esto esta persona se encuentra como pensando en ti yo no sé si es una relación que llevasteis durante varios años o os conocíais de mucho tiempo pero esta persona sigue pensando en ti y para él para ella es como como una autotraición que se hace sigue pensando en ti ¿vale? pero también piensa como que tú o no le haces bien o le puedes hacer daño o algo por el estilo ¿ves? si me sigue marcando como si os conocierais de mucho tiempo y esta persona no sabe muy bien lo que hacer contigo porque realmente formas partes de sus más profundos deseos de su de deseos que a lo mejor ha tenido desde hace mucho tiempo muchos años y no sabe muy bien lo que hacer contigo ahora te tiene desbloqueado o sea te tiene bloqueado bloqueada pero esta persona es que es como que si te quisieran mucho y no sabe como llevar la situación contigo algo habrá pasado justamente para que todo se enturbie ¿ves? y esta persona ha sufrido y teme volver a sufrir por ti y se siente que de alguna forma si te bloquea te mantiene así como que puede controlar la situación ¿eh? entonces si te desbloquea es como jugarse a sí mismo mal ¿eh? porque dice los problemas que tuve antes los voy a volver a tener ¿eh? lo que pasa es que de alguna forma siente una gran atracción por ti una gran pasión y puedes estar sabiendo de esta persona dentro de poco porque esta persona te piensa esta persona te piensa y con mucho cariño o sea que dale su tiempo porque esta persona pronto te va a desbloquear es como que tiene un cacao mental no sé qué hacer si sí si no no si no si sí me voy a volver a hacer X por lo que os pediasteis o por lo que se bloqueó ¿no? pero es como que constantemente te está pensando y es como que realmente te quisiera esta persona ¿no? pero tiene este cacao mental de contigo ni no puedo vivir ni contigo ni sin ti al final te terminará desbloqueando porque necesita de ti y lo viene pensando y mucho y lo va a empezar a dar mucha vuelta al tema y al final te va a terminar desbloqueando ¿vale? así es que tú piensa cómo hacer las cosas en la siguiente vez para hacerlo distinto y a ver si os puede ahora sí funcionar ¿vale? venga vamos a ver qué pasa con los angelitos que escogieron la vela azul angelitos que habéis escogido la vela azul angelitos que habéis escogido la vela azul os va a desbloquear de redes sociales del whatsapp o de algún otro app esa persona esa persona en la cual te centras mira esta ha querido salir por aquí a ver en principio esta persona está intentando tener un momento de paz está queriendo tener un momento de claridad mental esta persona sí te va a desbloquear pero en cuanto logre como centrar sus ideas centrar sus conceptos centrarse en sí mismo en sí misma que logre saber un poco lo que quiere y esta persona no solamente te desbloquea sino que viene y te busca pero primero quiere estar digamos saber lo que quiere saber realmente mirar en su lado más oscuro de su corazón y decir qué cosa es lo que quiero hacia dónde quiero ir cuidado de cierta forma porque esto no quiere decir que para ti es un golpe de suerte esto de aquí quiere decir que esta persona se da cuenta que hay un cariño que hay un amor que contigo sufre a veces porque a veces no coordináis muy bien a lo mejor de ti no hay cariño y pasión ¿vale? pero a la vez sabe que contigo a veces las cosas no funcionan bien entonces no te creas que esto es un golpe de suerte total el día que te desbloquea el día que te desbloquea lo que tenéis es la llave o una nueva suerte digamos para ver si esta vez lo hacéis bien para ver si esta vez lo sabéis llevar mejor y no caéis nuevamente en las torpezas o en las problemas anteriores porque esta vez si si esta vez no se arregla esta vez si a lo mejor todo termina pero este es el momento en el que se puede hacer una evolución porque esta persona se va a dar cuenta que te quiere no solamente que se siente atraído atraída por ti esta persona va a llegar a la conclusión de que te quiere y va a hacer una especie de evolución de la relación que teníais ahora hay que estar a la altura de las situaciones hay que estar a la altura y saber muy bien el tipo de proyecto de vida que quiero y las cartas me hablan de un proyecto de vida que puede conllevar una boda que puede llevar una realización de sueños y tengo que estar dispuesto dispuesta a hacerlo porque si no lo puedo estar perdiendo todo no puedo y no se me va a aceptar esta vez no se me va a aceptar esta vez que no esté a la altura entonces esta vez la propuesta va a venir en grande no tengo la posibilidad de escaparme o acepto y asumo todo o lo puedo estar perdiendo absolutamente todo esta vez es como la última oportunidad para hacerlo bien ¿vale? angelito yo espero haber respondido a tu pregunta si es así regálame tu like y comparte con todos tus amigos en redes sociales coméntame cualquier cosa justo aquí debajo suscríbete a mi canal y pica en la campanita para seguir recibiendo todos mis vídeos y nos estamos viendo muy pronto adiós